Ya, cuéntanos. Vale. Bueno, el oficio que trabajamos nosotros es el barniz de pasto, es una técnica tradicional de decoración que se trabaja en la ciudad de Pasto, de ahí el nombre, Pasto es una ciudad al suroccidente de Colombia. La técnica consiste en procesar el cogollo de la hoja de un árbol que se da en el pie de monte amazónico, el nombre común del árbol es Mopamopa. Se toman los cogollos de ese árbol y nosotros, es en Mopoa, es en Putumayo, un departamento diferente a donde estamos. Por tierra serán unos cinco o seis horas más o menos por tierra. De allá nos envían la materia prima y nosotros aquí en el taller la procesamos. Inicialmente, bueno, la almacenamos siempre en el congelador, de esa forma podemos usarla hasta después de un año de almacenada. Ya cuando vamos a trabajar, lo primero que hacemos es limpiarla, le quitamos las impurezas. Para esto es un proceso que necesitamos el agua caliente, entonces sumergimos el material en agua caliente, lo limpiamos. Una vez enfría, después de unos cinco minutos más o menos, otra vez lo sumergimos en el agua caliente. Así varias veces, es tarea de un día completo hasta que quede limpio el material. Luego lo teñimos con anilinas comerciales de diferente color y para la decoración de cada color le llamamos telas a las láminas que hacemos con el material y con ese hacemos el decorado. No sé si alcanzamos a ver ahorita que estoy trabajando sobre este candelabro, entonces aquí sobrepuse una lámina de color bronce y con el bisturí voy haciendo una lámina, una tela de color bronce. Perfecto. Y con el bisturí vamos haciendo el recorte. Sí, pero ¿te puedo pedir un favor? Un poquito. Liz, ¿podrías dejar de compartir para que se grabe mejor lo que está mostrando Oscar? Eso, ya Oscar, gracias. Vale, bien. Bueno, entonces el trabajo consiste en sobreponer láminas de diferente color e ir recortando con el bisturí hasta que quede ya decorado el artículo. José Luis, présteme un, por favor, un plato de los de aquí al lado o algo que esté terminado aquí al lado. Y bueno, entonces la particularidad del material es que nosotros vamos trabajando y vamos los recortes del material que vamos usando los vamos juntando por color porque esos recortes se los vuelve a reutilizar. Entonces, digamos que el desperdicio de madera es muy poquito, es muy poquito el de decoración. Ya el trabajo en madera, pues ya es otro tema. Entonces, este es un trabajo ya terminado, ya decorado. Entonces, bueno, es el trabajo. Oscar, mi señora, Pamela, ella no puede estar acá porque estamos con COVID en la casa, estamos todos encerrados. Así que debería ponerme la mascarilla virtual para evitar problemas. Pero a ella le fascina la artesanía, una de las cosas que más le gusta. Por eso se volvió fan, apenas conoció a Liz, se volvió fan del trabajo que hace ella. Y bueno, lo que están mostrando ustedes es precioso. Así que primero, mi admiración por el trabajo. Vale, muy amable. Muchas gracias, Agustín. Oye, Oscar, te haría una pregunta. Este proceso de reutilización, ¿es algo que tú aprendiste o es algo que ustedes crearon? Es algo nato del oficio. Dale, a ver, eso necesito que me descubres. Vale, el oficio como tal, bueno, es precolombino. Bueno, hay unas primeras crónicas de conquista, que es que, pues, desde el desconocimiento del material, ¿no? Dicen los indios de estas regiones, refiriéndose a Mocoa y a Timaná en el Huila. Dice, embetunan objetos de madera con las pelotillas de cierto árbol, haciendo referencia, pues, a la forma como se empiezan a formar las hojas, que son un brotecito, una pelotita, que a medida que crece, se convierte en las hojas del árbol. Entonces, pues, se cree que se usaba el material para impermeabilizar los objetos de madera. Y una investigación muy juiciosa del maestro Álvaro José Gómez Jurado, en un periodo de tiempo concreto, desde 1600 hasta la colonia, establece que como Pasto era paso obligado entre Popayán y Quito, entonces, el oficio se consolida en la época de la colonia aquí en la ciudad de Pasto, y por eso toma el nombre de Barniz de Pasto. Perfecto. Y, entonces, tradicionalmente, aquí en la ciudad ha habido talleres de Barniz de Pasto, y hay un censo del año 1870, creo yo, si no me falla la memoria, donde aparecen pintores al óleo y barniz, refiriéndose al barniz de Pasto. O sea, era una técnica más que manejaban los artistas, los pintores. Entonces, eso da cuenta, pues, de que el oficio ha permanecido aquí en la ciudad durante todo este tiempo y se ha ido transmitiendo. Entonces, mi papá aprende el oficio en el taller de la maestra Rosa Mejía, más o menos en el 1964. Él aprende allá y yo lo aprendo de él desde muy pequeño y desde siempre, o sea, la utilización del material ha sido así. O sea, y de alguna manera, pues, porque el material se lo encuentra únicamente en la selva amazónica de Putumayo y en dos épocas concretas del año, que son abril y noviembre, o sea, no es que podamos ir en cualquier momento a recolectarlo. Además que es silvestre, o sea, no se ha podido cultivarlo, no se ha podido domesticar el árbol. Entonces, siempre hay que adentrarse en la selva. Entonces, digamos que la materia prima no es de muy fácil acceso. Por eso, nosotros cuidamos al máximo el material. Entonces, si de pronto había una costumbre o una forma de trabajar y que implicaba la reutilización del material, pues nosotros, siendo conscientes de la dificultad de conseguir la materia prima, pues lo cuidamos más todavía, ¿no? Entonces, cualquier pedacito que se nos sale del plato del que estamos recolectando, lo cogemos y lo volvemos a poner. Entonces, digamos que esa es la forma de cuidar y de trabajar con el material. No sé si sirva. ¿Tú me decías que las veces que tú te podías ir unas dos veces al año a recuperar el material? Perdón, no lo entiendo. ¿Cuántas veces al año podías tú ir a obtener el material? Dos veces, en abril y noviembre. Y no somos nosotros quienes vamos, sino son personas que viven en Mocoa y que toda su vida se han dedicado a, entre varias de sus actividades, pues se han dedicado a conseguir el barniz, a recolectar el Mopamoco. Entonces, ellos lo recolectan y nos lo envían a nosotros. Un tático que creo que es muy importante, nosotros aquí en el taller, bueno, ahora la producción está siendo un poquito más grande, pero normalmente consumimos aquí en el taller unos tres kilos al año. O sea, no es mucho en este taller. ¿Tres kilos al año? Sí, no es mucho lo que consumimos. ¿Y con esos tres, tú tienes una idea de cuánto logras producir en piezas de artesanía? ¿En número? No sé cuál es la mejor forma de evaluarlo, quizá en número, puede ser en tipos que tú generas, no sé, no creo que sea, pues, de distintos tipos de piezas, ¿no? Sí, son muy diversas, son muy diversas. Pero digamos que en promedio que serán unas 300 piezas, tal vez. ¿Al año? Sí, sí. ¿Y si gastas tres kilos al año y con 300 piezas, no quizá que estás gastando 100 gramos por pieza? 100 gramos menos, 10 gramos. 10 gramos, tienes razón, claro, por supuesto. 10 gramos es poquísimo. Sí, es que es muy poco lo que se gasta realmente. Bueno, ahorita, tal vez sea la excepción, estamos haciendo unos tableros grandes que están consumiendo bastante material, pero esa es la excepción, porque normalmente son piezas pequeñas. Ok. Yo les quisiera contar un poquito, a ver, Liz, tú podrías hacer el vínculo, porque después yo les puedo contar un poquito la historia del INE, entonces para que ellos entiendan un poco, si ven, primero estamos haciendo una apuesta, ¿no? O sea, hay similitudes entre ambos modelos, ¿ya? Y lo primero importante es que acá nosotros no venimos a enseñar, venimos a descubrir. Y para descubrir uno tiene que tener una mirada apreciativa sobre la forma en que trabaja una persona y nosotros podemos interpretarlo desde un prisma en la forma en que se está trabajando acá, ¿sí? O sea, primero me gustaría que tú hicieras un vínculo en base a lo que has escuchado y después yo te puedo aportar ciertos elementos que tengo de lo que yo conozco. Ok. ¿Y hoy? ¿Ya? Sí, vamos, por supuesto. Bueno. Entonces, está Shirley también y Amparito está, pero Amparito está con el grado de su hija, así que nos va a dejar un ratico. Ok. Un elemento que me parece importante, el primer elemento, es el cuidado de la materia prima como elemento esencial y luego ese elemento se vuelve la mayor carga de valor del objeto que toca. No sé si me expliqué. Entonces, yo te entendí. No sé si Shirley, Amparo y Oscar te habrán... ¿Me expliqué? Shirley, Amparo, Oscar. Aquí. Hola, Shirley. Sí, acá Oscar dice que sí, con el de ahí. Listo, entonces, ese es un tema que me parece que lo podemos vincular y adicionalmente yo creo que esto que acaba de suceder, como van a estar los tres artesanos que están aquí, son los tres artesanos que van a estar en el Armenia. Perfecto. Entonces, ellos de pronto pueden estar también con algunos grupos y contar todo esto y nosotros, no sé, ¿tú qué opines, Agustín? Hablar un poco de Lean de manera general y luego que la gente haga esas conexiones y luego tú desarrollas todo eso. No sé. Eso es algo que... Yo quisiera tener una mirada un poquito al revés, ¿eh? O sea, a ver, me gustaría... O sea, yo les puedo contar un poquito de lo que yo sé de Lean, ¿verdad? Y les voy a mostrar un poco la... O sea, les voy a tratar de hacer en este lienzo que les estoy compartiendo al Miro. Acá quizá tú puedes compartir de nuevo, Liz. Sí. Les voy a tratar de hacer un relato de lo que es Lean, ¿ya? Primero, esto nace... O sea, se hace... Tiene las mayores raíces en una empresa que se llama Toyota. ¿Ya? Entonces voy a poner Lean acá. Y acá voy a hacer una relación conceptual. Primero, porque lo que estamos haciendo es que no tengo muy clara la relación. La tengo instituadamente clara, pero no la puedo formular todavía de forma muy certera. ¿Ok? Y entonces también me permitan un poquito explorar para ver si podemos encontrar un relato común. ¿Ya? O sea, primero, lo que usted me está mostrando lo encuentro valiosísimo. No sé si Lean es la perspectiva correcta, pero voy a tratar de hacer el... Voy a tratar de hacer el vínculo. ¿Ya? A ver, Lean en realidad, esto nace, como digo, en Toyota, y nace en un momento que creo que establece una relación. Muy importante. Toyota, esto es después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y algo que sucede en Japón es que después de la Segunda Guerra Mundial se encuentra, primero, Toyota se encuentra con una muy baja productividad. O sea, que los autos que se producían no eran, no tanto, no eran ni de buena calidad, ni salían lentes y salían muy costosos. Y además esto estaba con otro problema. No sé si me puedes seguir a mí en el miró para que... Si puedes poner... Hacer clic en mi foto, Liz. Se sigue automáticamente en el miró. Mira, arriba. Arriba hay una foto mía, ¿cierto? Hacia la derecha. Arriba hacia la derecha. No la ve. Ahí está, justo, mira, baja un poquito más. Donde dice Editing, hay un circulito amarillo y después está mi foto. ¿Ahí? Hacer clic encima. Eso que acabas de hacer significa que me vas a seguir a mí en mi miró. Gracias. Ya, es muy... Déjame, yo avanzar a moverme, ¿te das cuenta que se mueve conmigo? Ya. Ya. Entonces, yo lo que les decía, después de la Segunda Guerra Mundial se encuentra con un problema de baja productividad y lo otro, que creo que esto se... Acá hay una relación interesante, es que con muy bajos, con poca materia prima. ¿Qué? ¿Ya? Fíjense, un elemento claro. Entonces, con la baja, ¿cómo nosotros logramos... Bueno, digo, nosotros, ellos, en realidad. Ellos se presentaron el desafío, ¿cómo logramos sobrevivir, digamos, en este contexto, no? Ves que Japón estaba destruido después de la Segunda Guerra Mundial, literalmente. ¿Ya? Y acá viene un elemento importante que viene lo que se llama el Plan Marshall. El Plan Marshall, que viene desde Estados Unidos, ¿cierto? Llega a alguna gente importante, hay un señor que se llama Don Williams, Edward Deming, que es una persona que vino con una filosofía de calidad total, que se llamaba de hacer las cosas calidad total o... Y uno de los temas interesantes, él viene de Estados Unidos, ¿cierto? con el Plan Marshall a Japón, ¿ya? Esto lo voy a poner acá con una flechita para que quede más claro. Ahí. ¿Cierto? Voy a poner a Toyota al lado de acá. Vamos a poner acá Japón, que no aparece todavía. Japón, ¿cierto? Ya. Ok. Pero, entonces, y esto calza muy bien con algo en la cultura japonesa. La cultura japonesa, no sé si ustedes han escuchado lo que se llama el Kaizen. El Kaizen consiste en esto de hacer pequeños mejoras de forma continua, no hacer grandes cambios. ¿Ya? Y creo que es uno de los elementos claves a levantar dentro de la conversación con ustedes. O sea, si existe un elemento de una mejora continua, es permanentemente observar cómo podemos mejorar. Oscar, en este caso particular, Oscar, acá yo voy a permitir hacer una inferencia, pero por favor me corrige si estoy diciendo algo que no corresponde. ¿Ya? Creo que uno de los elementos claves, como ustedes, este material es muy precioso. Porque lo es, ¿cierto? Porque es de difícil obtención. Además, que es algo que solamente se da en la naturaleza, no es algo que tú puedas cultivar a gran escala, ¿ya? Algo que ustedes deben estar velando siempre es cómo aprovechar y cómo crear nuevos diseños que puedan reutilizar lo que ustedes lograron obtener como desperdicio. Sí, en algún momento se ha planteado eso, aunque no es, o sea, el desperdicio como tal no existe, ¿no? Es que eso que no exista, a ver, acá quiero plantearte un tema. El que no exista desperdicio no es no es una propiedad del sistema natural, sino que es algo que los seres humanos han hecho, han desarrollado justamente para aprovechar, para sacar el mayor valor, ¿ya? Entonces, ese proceso que ustedes viven, o sea, yo de alguna forma yo induzco que lo viven, quizás tú lo vives de forma tan natural que ni siquiera lo puedes formular, pero de alguna forma ustedes han generado una cultura y ahí me gustaría, Liz, y creo que este es el punto clave, como tú observas el trabajo de ellos, es cómo, observar cómo hacen este proceso para poder aprender cómo poder reutilizar, ¿cierto? O de permanentemente viendo cómo le sacamos el mayor provecho a esto que estamos haciendo, porque no creo que sea algo que solamente hayas aprendido, sino que también debe ser algo que permanentemente se están cuestionando. Es que yo creo que ahí surge un tema, Agustín y los, pues Oscar, Amparito y Shirley, y es que de repente no es de mejora continua, sino más es de sostenibilidad, porque, porque... La mejora continua, ahí quiero aclarar un término, la mejora continua no es un objetivo en sí misma, ¿ya? La, 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 la mejora continua es una herramienta, ¿cierto? Que está, que está hecha para mantenernos siempre, acá hay una lucha súper importante que, de hecho les voy a poner un dibujito en el miro para que ustedes lo vean, y acá viene la aclaración de conceptos que creo que también es importante, bueno, acuérdense que yo estoy testeando lo que ustedes me están contando desde mi experiencia, ¿ya? Y la experiencia es de esta forma de trabajo, entonces ustedes me dicen si calza o no calza, porque si no calza, ¿ya? Tenemos que buscar otra forma de explicar lo que está pasando, esto es una, es una interpretación, un hombre que viene de afuera, que nunca ha participado en unos talleres de ustedes y que está tratando de interpretar la realidad, ¿ya? Así que por eso, permítame este juego de calza, déme un segundito para mostrar, te voy a mostrar una, nosotros acabamos de hacer justo un curso sobre esto y tenemos el material a la mano, así que lo voy a tratar de aprovechar. Genial. Miren, una de las cosas que descubrieron los japoneses y que marca mucho la cultura japonesa y es algo que también está muy metido en esta forma de trabajar es que en los flujos productivos y este es el diagrama que les voy a tratar de mostrar ahora apenas lo encuentre, acá lo encontré. Ay, espérame que se me cayó el miró, perdón. Ya, pues si quieres comparto yo entonces. Vale. Ya. Acá voy a tratar de explicar lo que es el concepto de mejora continua para que les quede claro. Ya. Listo. A ver, déjame ver si puedo compartir yo. Dijo que está deshabilitado. No, yo tengo ahí varios participantes. Sí, perfecto. Ok, listo, ahí está. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Ya. Fíjense que acá voy a poner el flujo de valor. El flujo de valor es el flujo creativo que ustedes tienen. ¿Sí? Si uno no mejora, lo que la gente cree es que uno se mantiene igual. Agustín, disculpa, es que se quedó negra la pantalla. Se quedó negra la pantalla. Agustín Villena ha iniciado el uso compartido de pantalla. Ha iniciado. Pero no vemos nada. Ya, ya va a llegar. Voy de nuevo. Ahí. Listo. Listo. Era una pantalla muy grande, entonces estaba chupando mucho ancho de banda. Ya. ¿Ven este diagrama? Si nosotros, esta flecha verde, lo que trata de representar es el flujo de trabajo de cualquier organización. En particular, podría ser el flujo de trabajo que ustedes tienen. ¿Sí? Y acá viene la pregunta del millón. Dice, ¿qué pasa si no mejoramos? ¿Qué quiere decir si nosotros no estamos permanentemente pensando cómo cómo mejorar? Después voy a explicar hacia dónde queremos mejorar. Ya, aquí habla del concepto de sustentabilidad o sostenibilidad que dice Liz. ¿Ya? Pero si uno no mejora, lo que ocurrió a los japoneses es que uno empeora. De alguna forma hay un concepto que se llama la entropía, ¿no? Que quiere decir que esta tendencia natural de los sistemas naturales de ir hacia el desorden. ¿Cierto? Y nosotros nos pasa lo mismo. Entonces, si no hay una reflexión continua del trabajo que haga que las cosas mejoren, uno tiende a empeorar. Ese es el concepto que está atrás de eso. Y uno de los temas que plantea Calis es que dice que la dirección de mejora es cómo hacer esto más sustentable en el tiempo. Porque acá hay un tema de supervivencia, ¿no? Exacto. Porque dice, porque dice, si yo lo mejoro, o sea, si yo comienzo a desperdiciar esto, suponte tú, a ver, acá le voy a plantear, suponte que Oscar tuviera un nuevo aprendiz y tu nuevo aprendiz no logró entender de que en realidad este es un material precioso y comienza y le llegan de los tres kilos o comienza a desaprovechar la mitad. ¿Ya? Y se pierde en algún momento ese estrés. Lo que se va a hacer es que se van a quedar sin material. Ya por lo tanto no va a ser sostenible el oficio, el arte que ustedes tienen. Eso es lo que estoy planteando. Entonces, esa pregunta es, ¿ustedes se logran reconocer en lo que estoy planteando o no? ¿O sí? Oscar? Shirley? Y aquí estoy en el conclavo del micrófono porque estoy sin gafas. Sí, aunque pues no lo hacemos de esa manera tan consciente, ¿no? O sea, por ejemplo, y coincidencialmente pues ahorita está aquí con nosotros Paola, ahí está al fondo, está trabajando. Hola, Paula. Hola. Ella, ella lleva más, ya tres semanitas trabajando aquí, es, 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 es un aprendiz que está trabajando con nosotros. y de las cosas primeras que le enseñamos justamente es a cómo optimizar el uso del material y a cómo cuidarlo en el proceso, ¿ya? Entonces, digamos, pues no lo hacemos con esa conciencia tan clara y tan, tan, tan contundente como Agustín lo está planteando, pero lo, pero lo hacemos porque, porque es nuestra forma de trabajar, en el aprovechamiento del material principal, pues que es el Mupa Mupa. Entonces, claramente sí está todo lo que plantea Agustín, aunque nosotros no lo hacemos de una manera tan consciente y tan metódica, ¿no? Claro. Ya. Acá te quiero, te quiero presentar a Pamela, mi señora. Me cuesta un poquito enfermita, así que no, no tiene mucho. Hola, ¿cómo están? Hola. Pronto, que se mejore pronto. No estamos todos con COVID, pero algunos ya estamos, salimos más que, antes que los otros. ¿Ya? Eh, fíjate, entonces hay una primera interpretación, volviendo al diagrama, no sé si Liz puede volver a compartir. Lo que pasa es que Liz creo que ella, a ver, a ver, acá lo vemos, esto va a ser un regalo para mi señora, Oscar, ¿tú le podrás mostrar alguna de tus artesanías, por favor? Oh, esta que la tenemos acá, pues es un plato, ahorita les comparto nuestras redes sociales para que por favor estén pendientes del trabajo que hacemos y ahí hay, pues ahí hay varios trabajos que a medida que los vamos haciendo, los vamos publicando. Bueno, los íbamos publicando porque decidí no mover mucho las redes porque porque se me se me congestiona todo el trabajo cada vez que se hace alguna publicación, entonces, pero ahorita mismo les comparto las redes para que por favor las revisen y estén pendientes. Vale. Sí, te quiero contar, no, escuchaba contar a Pame, a ver si entendí bien, ya, voy a tratar de representar lo que ustedes me contaron, el material clave de esa artesanía de madera es el cogollo de un árbol que se llama el Mopa Mopa y ese árbol se da en la selva y tienen que ir a cinco horas de pasto que es la ciudad donde ellos están y se puede recorrectar solamente dos veces al año y es un, por lo tanto, es un material tremendamente deseado para hacerlo porque claro, ellos tienen como esta laminita y esta laminita la tienen que teñir y cortar y ellos han aprendido cómo reutilizar al máximo ese material, imagínate que ellos sacan como unas trescientas piezas al año con solo tres kilos, o sea, gastan como diez gramos por pieza y tú ves todo lo que logran, digamos, no es que haya un detallito sino que logran generar todo ese trabajo, entonces, a Liz se le había ocurrido, oye, cómo esto se podría interpretar desde la mirada de no ocupar desperdicios, de la sostenibilidad, ¿sabes? Esa es la idea que tiene detrás de eso, entonces yo le estaba haciendo la referencia, acá voy a volver a compartir. Sí, nos quedan dos minutos, no sé si se cae, volvemos a poner otro. Yo tengo, o sea, quizá lo que sería mejor, Liz, es que fijemos otra conversa, para este tema, porque yo tengo reunión también un ratito más, entonces tratemos de, de hecho, yo tengo un Zoom pagado, así que la próxima vez te creo yo para que no tengas este límite, ¿te parece? Me parece. Bueno, tenemos este miró, podemos debatir, yo me haría algunas preguntas para después, me haría algunas preguntas, quizá ahora ustedes, cuando respondan que ustedes me interroguen a mí, porque la pregunta, o sea, Toyota resolvió este problema y generó un modelo muy eficiente, tan eficiente que ellos son capaces de generar un modelo de auto en la mitad del precio y el costo que el resto del mundo. Eso, y esa justamente fue la gracia del modelo, del modelo, de este modelo. Y acá lo bien importante, no se trata de eliminar desperdicios, se trata de ocupar de ser lo más, sacarlo, el mejor provecho de la gente que trabaja con uno y eso naturalmente te elimina desperdicios. ¿Ya? Y eso, por eso el concepto Lean, los gringos, Lean significa sin grasa, ¿no? ¿Ya? Entonces los gringos le interpretan este modelo, pero en realidad Toyota dice que en realidad es un modelo que lo que hace es respetar a las personas, a la potencialidad de las personas y creo que esa es la parte más potente de lo que estoy escuchando ahora, no solamente el tema de eliminar desperdicios. De acuerdo. Por ejemplo, yo te haría una pregunta Oscar para la próxima reunión. Cuando tú creas una nueva pieza, ¿cómo haces el proceso? Porque, ojo, tienes que, si creas un nuevo tipo de pieza, vas a tener que preguntarte cómo ocupar también el material y sacarle el mayor provecho, ¿no? Y eso no creo que sea así directo, creo que hay mucha creatividad detrás de eso. Con esa pregunta me gustaría partir a partir de la próxima vez que nos juntamos. Sí, y falta todavía el oficio de Amparito que es tejeduría en seda, que igual, y el de Ghibli que es tejeduría en caña fe. Perfecto. Listo. Ya. Ahí nos encontramos, oye, un honor juntarme con ustedes. Somos súper fans del trabajo, así que feliz. Y un gran abrazo, amiga. Gracias. Gracias, Pame. Gracias, que gusto conocerlos. Les dejé el perfil del Instagram en el chat. Ahí, por ahí seguimos comunicándonos. Un abrazo. Gracias, cuídense. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, Chao, y le gusto conocerla. Bueno, igual, gracias. Gracias. Gracias.